Me conoces, mi nombre es Javier Amaya, el título de la clase hoy es Reflejando su Gloria. Con la idea de, hemos estado nosotros en Boston hace tres años y estamos en este momento desarrollando una serie acerca de nuestra relación con Dios, mirando diferentes hombres y aprendiendo de cómo Dios desarrolló una relación con ellos para nosotros entender más cómo es que Dios quiere desarrollar una relación con nosotros. Ha sido una temporada muy, muy especial, estudiamos acerca de Abraham y cómo Abraham desarrolló fe de un hombre sin fe a un hombre que creció en su fe. Estudiamos acerca de Jacob y la transformación que Dios hace en un hombre como Jacob, de Jacob Israel. Cada semana después de la lección, cada uno de nosotros tiene una tarea que desarrollar. Por ejemplo, la de Jacob fue que cada uno de nosotros pasara una noche, así como Jacob, una noche solito con Dios. Una noche donde pones la familia a un lado, pones el ruido a un lado y tú te enfocas solito en Dios. Y hubieran visto, ha sido un tiempo muy transformador para nosotros porque hay veces tenemos noches de oración pero francamente las hacemos en grupo y termina siendo más un ambiente social que oramos un poquito, hablamos mucho y en verdad no desarrollamos mucho con Dios. Pero cuando estás solo, yo me fui a un lago y desde las nueve de la noche ahí, vuelta al lado del lago, vuelta al lado del lago, vuelta al lado del lago. Ya para las dos de la mañana tu corazón está en un lugar muy, pero muy diferente. Y te animo, si no lo has hecho recientemente, a que agarres ese desafío de Jacob a Israel con la convicción de que en una noche nuestro Dios puede transformar lo más profundo de tu carácter y desarrollar algo radicalmente diferente. Hoy vamos a hablar acerca de reflejando su gloria. Una de mis escenas favoritas en el mundo es mirar la naturaleza. En la naturaleza yo capto a Dios, como francamente adentro a mí me cuesta. Yo soy de esos animalitos de afuera. Pero aún estando afuera, una de las cosas que más disfruto es poder ver así como esto, no solo en la naturaleza sino como en un lago, y Boston tiene varios lagos, puedes ver el reflejo al otro lado. Y es algo bello, como es de creativo y detallado Dios que nos muestra no solo su belleza sino el reflejo. Y hay algo milagroso en el reflejo. Y nos permite a ti y a mí no ser la creación misma sino ser el reflejo. Nos permite a nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, no ser Dios mismo pero sí ser su reflejo. Y de lo que vamos a hablar hoy es de tú y yo acercarnos más a ser el reflejo de la gloria de Dios. Somos seres imperfectos, ¿no es cierto? Pero lo increíble es cómo Dios nos puede transformar. Te voy a compartir primero acerca de nuestra familia. Esta es mi esposa Kelly. Llevamos 28 años de casados. Llevamos 35 años de novios. Así que ya es ratito, ¿no? Este es Adrián, nuestro hijo menor, con Elena. Estuvieron aquí en la playa. Adrián está ahora en la universidad. Los que lo conocieron, imagínense, ya está. Primer año de la universidad. Se convirtió en diciembre como discípulo. Y es un hombre apasionado por su Dios. Habla acerca de su Dios en la universidad por todos lados. Comparte su fe por cantidades. Él corre mucho, así que aún corriendo, se la pasa muchas horas orando. Está ahora corriendo para la universidad, así que tiene que hacer 70 millas por semana. Eso da mucho tiempo para orar. Entonces ahí está él. Elena estaba con nosotros en Boston. Ahora está en Arizona, codirigiendo el Ministerio de Universitarios en Tucson, Arizona. Aquí está Diana, quien le ven es porque se acaba de comprometer. Ahí está el novio de Dakota. Y en enero 10 están invitados. Va a haber una boda y va a ser aquí en California, en Orange County. Así que están invitados. Si miran al novio, dices, parece a Maya, con unos dientotes grandotes. Y ahí está Adrián en su graduación. Y los novios, que han sido en verdad un paso de fe para toda la familia. Porque nos llamaron a decir que están comprometidos y que se casan en enero. Entonces, hay que armar boda rápido. Entonces aún esta semana ha sido muy lindo porque Dios arma las cosas. Nos dio la oportunidad de venir un poquito más temprano. Ellas venir de Arizona, nosotros de Boston, armar detalles para la boda en Orange County. Y poder estar aquí con ustedes. Así que ha sido ya una semana bastante intensa. Pero entremos ahora sí al tema. Reflejando su gloria. Te pido que abras tu Biblia al libro de Éxodo. Así como estudiamos Abraham y Jacob en Boston hace unas semanas. Esta semana pasada estudiamos Moisés. Moisés, en Moisés, y te animo que en esto no te enfoques tanto en el hombre. Porque muchas veces la Biblia es un reflejo de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el hombre en vez de entender que la idea es entender a Dios. Y nos perdemos en el hombre. De la misma forma, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros que no lo entendemos a Él. Pero las circunstancias de nuestra vida son tremendas oportunidades para nosotros entender cómo es Dios. Él se muestra en la relación con otras personas y nos muestra cómo es Él. Pero espera que tú y yo lo busquemos a Él. En Éxodo, capítulo 34. Vamos a hablar de reflejar su gloria. Ahora, esta no es la foto que uno piensa de alguien reflejando la gloria de Dios, ¿no es cierto? Miras ese rojito. Y quizás un día esta semana te levantaste tú más pareciéndote al rojito que a esa foto celestial. ¿Cómo que reflejando su gloria? Pero sí quiero hablarnos a ese nivel. Porque es bien importante que, francamente, como latinos nos podemos volver religiosos. Podemos ir a una iglesia, salir de la iglesia y después a la salidita de la iglesia. Ni cinco minutos se nos han pasado y ¡pum! Otra vez salió el rojo. ¿Cuál reflejo de gloria? Y si sí, ¿qué impacto estamos teniendo en nuestra sociedad? Es decir, la idea de venir acá no es venir acá a celebrar y quedarnos acá. La idea de venir acá es ser transformados del rojo a otro. Y que ese rojo muera y se deshaga de lo interno nuestro. Tampoco es un reflejo de gloria cuando nos metemos en una dinámica de chisme, de crítica. Que, francamente, es muy, pero muy común dentro de nuestra cultura, ¿sí o no? Y aún entras a iglesias y dices, bueno, ahí es donde más chisme hay. Entonces yo te pido hoy que sí captemos de que el corazón de Dios no es este. Él no está buscando simplemente que seamos aparentes y por afuera. Él está buscando transformarnos desde adentro y que en lo interno se muestre que sí quizás un día fuimos el rojo este. Pero que ese ha muerto. Que en verdad sí lo hemos dejado atrás. Que sí al caminar con Dios pueden encontrar esperanza a nuestros familiares. Los que me conocen saben de que mi naturaleza sí es enojona, sí es emocional. Pero una de las fortalezas que he encontrado en estos 31 años de caminar con Dios es ir a Dios. Y en Dios poder dejar atrás el rojo este. Y ahí para mi familia, para mis hijos, una de mis hijas, la mayor, Diana, la que se va a casar, nos compartió que un día cuando ella empezó a desarrollar fe fue porque sí vio, dice, yo sé que Dios existe porque veo lo que ocurre cuando papá va y pasa tiempo con Dios. Es decir, el rojo va muriendo y va viniendo otro, no por gloria mía y no por quien soy yo, sino por el poder de Dios adentro de cada uno de nosotros. Yo espero que en eso agarres esperanza, que no importa quién hayas sido tú hasta ahora, tienes la esperanza de ser transformado a la gloria de Dios. Amén. Ahora sí entremos en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 5. Dice ahí, encontramos aquí a Moisés, ya hacia más de mitad de su vida, ya hacia el final, dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Qué especial que Dios se muestre a nosotros. Yo no sé cómo has descrito tú a Dios hasta ahora. Como niños a veces hablamos del niño Dios. ¿Te imaginas lo ridículo de eso? Dios no es un niño. Dice, él le dio a conocer su nombre, pasando delante de él proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, grande en fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión del pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es serio. Y Dios sí está buscando desarrollar gente fiel y que entendamos que nuestras decisiones afectan generación tras generación. Pero hoy al empezar a pensar en voy a reflejar su gloria, es importante que lo conozcamos a él. Porque si no lo conocemos a él, reflejamos otras cosas, pero no necesariamente a él. Cantamos de un Dios de amor, pero tenemos que pensar, ¿en verdad se ve de que creemos en un Dios clemente, un Dios que perdona? ¿Creemos en un Dios que es compasivo? ¿Creemos en un Dios que es lento para la ira? ¿Creemos en un Dios que en verdad es grande en su amor? ¿Creemos en un Dios que es fiel y que continúa siendo fiel? ¿Creemos en un Dios que perdona? ¿Creemos en un Dios que es justo? Esas fueron las palabras que él mismo usó para describirse a él. ¿Pero sabes cómo se ve si en verdad creemos que él es así? Si en verdad tú y yo nos estamos pareciendo más así. Pero si hablamos de un Dios que es amoroso, pero nosotros no estamos volviéndonos más amorosos. ¿Entonces en qué Dios creemos? Si hablamos de un Dios que es misericordioso y compasivo, pero nosotros somos rencorosos y nos cuesta perdonar, pues en qué Dios creemos. Si hablamos de un Dios fiel, pero nosotros nos cuesta ser fiel de palabra o de relaciones o de matrimonios o de compromisos. Si hablamos de un Dios que perdona y que es justo, ¿cuál es nuestro espíritu hacia los demás? Lo que reflejamos es lo que en verdad creemos. No un día, no una semana, pero al pasar el tiempo se debe ver. Es decir, varios aquí no nos hemos visto hace tres años. Yo espero que cada vez no sea, oye, oye, te has vuelto más enojón. Como que ahora estás más gruñón. Ahora es más cínico. Ahora te has vuelto más negativo. ¿Te imaginas? Debería haber una transformación de que, wow, se te ve más brillo. Se te ve más paz. Como que lo que antes te irritaba, ya no te irrita de la misma forma. Porque has estado caminando con Dios, ¿no es cierto? En ese mismo capítulo, en Éxodo 34, versículo 28, dice, Y Moisés se quedó en el monte. Con el Señor 40 días y 40 noches. Mi ministerio se desafió cuando oyeron eso, porque la semana antes había sido, pasa una noche en oración. O ahora va a venir con 40 días y 40 noches. Si lo quieres aplicar, ahí te lo dejo. Sin comer ni beber nada. Ay, 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 olvídate de dietas. Allí en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los diez mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado al Señor, su rostro salía luz, brillaba. ¿Qué ocurrió por Moisés haber estado con Dios? Pues traía la palabra de Dios. Con seguridad la cargaba. Pero aún más algo que eso, era el reflejo, el resultado de. Mira, yo estoy dedicado a que este otoño entero, donde sea que vaya, voy a hablar de esto. Porque yo veo mucha gente yendo a iglesias, pero en verdad no caminando con Dios. Veo mucha gente participando en eventos, pero pocos teniendo este tipo de transformación profunda. Y eso no se trata de mecánicas, de doctrina, de no se trata de, se trata de Dios y tú. No se trata de quien te está entrenando o no, se trata de Dios y tú. Yo creo en este Dios. Creo en un Dios que si tú pasas tiempo con Él, vas a venir diferente. Que si tú en verdad le dedicas tiempo intenso a Él, se va a ver. Que van a decir, ¿qué es lo que tienes tú? Y va a haber un interés de que, wow, se te ve en cómo caminas en tu espíritu, en tus abrazos, en tu interacción con la gente. Hay algo especial en ti. ¿Por qué has estado con el Señor? Entonces la pregunta es, ¿has estado con Dios? Si en verdad has, no, 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 ah sí, ya, ya, gracias Dios. Eso no es estar con Dios. Ah, yo me pasaron un texto con una escritura, yo estuve con Dios. Eso no es estar con Dios. ¿Qué diría Moisés a tal cosa? No, estar con Dios es estar con Dios. Es disfrutar a Dios. Es permitir, no tú definirlo a Él, sino dejar que Él se defina y te ayude a redefinirte a ti. Es obtener de Él dirección. Cuando en verdad lees y oras, dices, háblame, háblame porque necesito, porque estoy desorientado, porque no sé hacia dónde debo ir, y Él te da dirección. Y tú bajas con la certeza de que he hablado con Dios. Y es muy diferente el ser humano que camina y el hogar que es dirigido por el hombre que en verdad ha estado con Dios. Porque ahí el hogar siente una paz, siente una dirección. ¿Que esto no es un hombre? ¿Que esto no es una personalidad? Que no depende de humores, de si está de buenas o de malas, sino si depende de que ha estado con Dios. Alguien que ha estado con Dios se le ve en que va transformándose de un nivel a otro de gloria. Esto no es invento mío, léalo. Lleva miles de años Dios diciendo, mira, esto le ocurre a alguien que camina conmigo. Yo creo que muchas veces le echamos la culpa a mil otras cosas de por qué yo no. Y Dios dice, no le eches la culpa. No es culpa del ministro, no es culpa de la estructura, no es culpa del grupo, no es culpa de este amigo, no, no, no es culpa de nada de eso. Si francamente todos nosotros aquí presentes decidimos este mes de octubre, de aquí hasta fin de año lo que voy a hacer es en verdad caminar con Dios, se va a ver, va a ser evidente, porque eso no lo puedes fingir. Continuando ahí, en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con el velo. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Mira que relación tan especial. ¿Dónde es que él era totalmente sincero? ¿Con quién no había ni una gota de velo ante Dios? Y yo sí creo que es muy fácil para nosotros caminar con muchos velos. Y decir, bueno, pero es que este amigo no es de confianza, tú sabes, si le digo la verdad a él, yo no sé qué va a hacer con esa verdad. O esta persona, bueno, así seremos el uno con el otro. Pero no tenemos esa excusa con Dios. Y yo sí creo que muchos podríamos encontrar la raíz, raíz profunda de por qué, de dónde viene esto. Si le dedicáramos el tiempo en verdad a hablarle a Dios a profundo, a lo frágil, admitiéndole lo que estás sintiendo bien, bien, bien adentro y empiezas a encontrar su dirección. Pero para eso requiere un quitabelos. Requiere que tú decías, ¿sabes qué? Voy a entrar y caminar con Dios y me voy a quitar el velo que tengo. ¿Qué tal? ¿Andas caminando con velos? Si los andas caminando con velos el uno con el otro, bueno, vivimos en una sociedad muy aparente, ¿no? Y de eso ni te voy a hablar tanto, pero sí de si le estás siendo transparente a Dios o aún con Él también hay velos. Porque si con Él quien te ama en una forma incondicional todavía andas con velos, ¿cómo vas a andar sin velos con una relación humana la cual sí es condicional? Entonces la pregunta es nuestra relación con Dios. Hablamos de que tenemos relaciones con Dios, ¿no? Cantamos de que amamos a Dios, levantamos las manos diciendo, mi Dios, pero tenemos que en verdad pensar, ¿sí tengo una genuina relación con Dios? Sí, sí, alguien que tiene una relación con Dios es alguien que en verdad se pone cara a cara con Dios. Tú sabes la diferencia de andar cara a cara o de con la miradita al lado, ¿no? Nosotros tenemos una hija que cuando chiquita la podía corregir y si aguantaba lo que le dieras de corrección decía, no me dio, no me dolió. Pero lo que sí ella hacía era evadía los ojos lo que fuera para no ponerse cara a cara. Y algunos de nosotros somos así, ¿sí o no? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? No me mires, no me mires a los ojos. Pero Dios te quiere mirar a los ojos. Tú sabes que cuando alguien te mira al profundo a los ojos como que te sientes desnudado, que ¡uh, uh! Esto sí está frío. Pero con Dios tenemos que ponernos cara a cara porque Él te quiere llenar de su amor cara a cara. Y solo si tú admites la verdad, sí, yo cometí tal cosa, Dios, necesito admitir, ok, ahora sí lidiemos con eso. Y ahí empieza el alivio. Pero alguien que ha estado cara con Dios entonces sí va a volver y va a comunicar a otros la dirección de Dios. Tú notas que Moisés entraba, iba, estaba con Dios, después volvía al pueblo y el impacto que Él le causaba al pueblo era radical. Ahora eso no se aplica simplemente bueno, Joel aprende esta lección porque tú eres el líder de la iglesia. No, la expectativa es que cada uno de nosotros sea esta persona porque hay toda una sociedad que desesperadamente necesita de nosotros que les digamos qué es lo que en verdad ocurre cuando hay una genuina relación con Dios. No aparente eso, ya lo ven, tú sabes cuánta gente pasa alrededor de iglesias y es una iglesia donde hipócritas viven. No, mucha gente vive eso pero tiene que ver es gente genuina que han estado cara a cara con Dios y que sí como resultado les muestran wow, esto no es de palabritas religiosas, no es de vestirnos de cierto modo, es de que se vea desde adentro para afuera, amén. Y entonces tenemos que pensar francamente quién dirige nuestros pasos y quién dirige nuestras decisiones. Ahora si yo pongo todo en las manos de Dios pero lo que tiendo a hacer es decido lo que yo quiero hago una oracioncita y después busco quién me complazca mis ideas para yo hacer decisiones. Eso se llama engañarme o en verdad busco Dios yo quiero tu dirección yo quiero asegurarme que lo que hago no me estoy engañando por mis emociones porque es muy fácil muy pero muy fácil justificar emociones detrás de lógica y después decir que es la voluntad de Dios. Así es que yo lo amo tanto es que como nos amamos tanto está bien que cometamos inmoralidad sexual pero es que es amor puro entonces un día vamos a casarnos eso lo limpia todo. ¿Quién dijo? yo no encuentro eso en las escrituras es que yo ¿entiendes a dónde voy con esto? Es decir es muy fácil justificar nuestros pasos y decisiones bajo nuestra lógica y engañarnos en vez de en verdad buscar de Dios la dirección volvámonos al principio ¿cómo comenzó toda esta caminata? En Éxodos 2 Moisés creció en un ambiente y cada uno de nosotros Dios le dio cualidades y fortalezas esas cualidades él las dio con un objetivo nuestro desafío es que muchas veces usamos esas cualidades para inventarnos nuestra gloria en vez de reflejar la gloria de él Moisés nació muy bendecido no por casualidad en un hogar no por casualidad fue criado en la casa del faraón no por casualidad su mamá lo pudo criar no por casualidad en verdad estaba criado a ser príncipe pero eso era plan de Dios ¿para qué? para la gloria de Dios pero lo que le ocurrió a Moisés es algo que nos ocurre a la mayoría de nosotros que miramos nuestros dones cualidades esto es para mí esto es para que yo me vuelva más yo esto es para que yo sea más grande esto es para que el mundo me mire a mí entonces un día dice cuando Moisés ya era mayor de edad fue a ver a sus hermanos de sangre a los otros judíos y pudo observar sus penurias de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos es decir a un hebreo miró entonces a un lado y a otro y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena ¿qué tal? plan de Dios es plan de Dios que el ande a ver miremos para un lado miremos para el otro eso no parece de un hombre de gran carácter ¿no es cierto? al no ver a nadie ¿qué hace? toma una decisión emocional y mata al egipcio Moisés ¿cómo puede ser que este hombre a ese hombre Dios lo va a usar? ¿qué era? un asesino un cobarde yo no sé tú pero mira y dice ay yo no estoy tan mal yo no empecé así de mal y bueno nuestro gran Moisés al día siguiente dirías bueno se arrepintió ahora si mejoró la cosa ¿no? no mira lo que le ocurrió al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos se peleaban entre sí le preguntó al culpable ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿y qué te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ópale respondió aquel ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? ¡eh! y esto le causó temor a Moisés pues pensó ¡y! ya se supo lo que hice reflejando su gloria está reflejando muchas cosas pero la gloria a Dios no yo no sé tú quizás tú te identificas más con este Moisés que con el otro te agarró con las manos en la masa has cometido cosas muy feas yo no sé por qué ando yo en esta iglesia yo en verdad no debería estar acá si en verdad supieran quién soy muchos hemos sentido eso vine por jalón de orejas de una mujer y aquí por eso estoy aquí muchos llegamos así me incluyo mi novia me jaló las orejas por eso llegué yo aquí terminó de esposa ya no me jala las orejas se supo lo que hice tú crees que a Dios lo estamos engañando tú y yo pero a veces nos comportamos como si sí pero lo increíble es que Dios agarra esa persona ese asesino ese cobarde y a él le quiere mostrar su gloria y en él se quiere mostrar qué tal su voluntad o la tuya cuál se está haciendo tú crees que Dios te ve sí o no y la cosa es que ahora hablemos un poquito a los que somos un poquito mayores que tenemos ya canas porque nos olvidamos de quién fuimos no yo sí soy muy bueno mi hijo yo nunca he pecado tan mala memoria tenemos en serio Dios sí nos vio y todavía nos ve él sintió mucha culpabilidad y es muy fácil al enfrentarnos en la religión pensar de que esto se trata de culpabilidad que hay momentos de entender nuestra culpabilidad si lo hay pero no es para que vivamos ahí y nos quedemos ahí en algún momento Dios nos llama y si tú estás aquí en alguna forma Dios te ha llamado así como hubo la llama para Moisés para ti hay una llama y yo te animo a no desperdiciar esa llama porque que existe si existe pero es muy pero muy triste ver gente que era obvio que Dios los llamó y que desperdiciaron ese llamado pero es tan animante ver a alguien que si captó el llamado de Dios y ver el resultado de su vida esta semana yo estaba entrando a Costco y ahí vi a Josie y pensé que increíble hace tres años Dios los llamó y ellos podrían haber desperdiciado ese momento pero miro su matrimonio miro a su hija y digo oh que increíble que captaron que captaron el llamado de Dios puedo yo presenciar el resultado de alguien que responde al llamado de Dios en Éxodo 3 dice estando ahí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía así que pensó que increíble voy a ver por qué no se consume esa zarza cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Joel Joel es contigo él hace eso con cada uno de nosotros da un poquito a ver si sí a ver si esto si lo agarra a ver si esto si le interesa si o no si tú llegar aquí no es la primera llamada ya es como segunda llamada tercera llamada ya empezó el show aquí me tienes mira lo único que hizo Moisés fue decir aquí me tienes y por ahí comienza que es lo que te pido hoy que tú le digas a Dios aquí me tienes no te acerques más le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pasando tierra santa yo soy el Dios de tu padre soy el Dios de Abraham de Isaac de Jacob soy el Dios de seres humanos soy un Dios relacional soy el Dios que forma un lazo personal y que al formar ese lazo personal eso impacta generaciones te lo digo en carne y hueso yo lo siento lo percibo y lo vivo he caminado con Dios 31 años y al verlo es mi Dios pero sabes que ya no es mi Dios solo es el Dios de mis hijos el Dios de mis hijas es real y lo único que tuve que hacer fue decir aquí me tienes y empezar a escucharlo ahora Moisés le puso a Dios muchas preguntas y muchas excusas éxodos 4 es todo acerca de esto y quien soy yo y como te llamas y que en tal momento que hago es que me cuesta mucho hablar Dios le dice ya 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 estoy tan cansado de ti está bien mando tu hermano contigo y esto va a echar para adelante que tal andas tu hoy en preguntas y excusas porque Dios es impresionante lo paciente que es se aguanta nuestras preguntas y excusas ok ya es suficiente podemos si empezar el trabajo que tenemos que hacer o seguimos con este juego de preguntas y excusas y Dios habla esto por favor no lo apuntes no es demasiado el punto de todo esto es que tu ves todo el libro de Éxodo y Dios habla Dios le ordena a Moisés Dios le dice a Moisés Dios habla con Moisés es decir no es una vez es toda una caminata que Él tiene con nosotros que nos habló un día amén pero Él te quiere continuar hablando hoy porque tiene pasos que quiere que tú desarrolles hoy amén entonces si llegamos ahora si otra vez hacia el final Moisés tomó una tienda de campaña la armó a cierta distancia fuera del campamento la llamó la tienda de la reunión con el Señor y que tal tienes tú tu tienda de la reunión con el Señor yo te animo que si tú tengas tu lugar tu lugar donde tú entras y decías esto es Dios y yo esto no es nadie más cuando alguien quería consultar al Señor tenía que salir del campamento e ir a esa tienda siempre que Moisés se dirigía a ella todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de la reunión wow y que tal si nuestros hijos crecen con esa convicción míralo míralo está entrando wow ahora está en Dios y él está en Dios y él quien salió salió Dios ganando que bien esa debe ser la dinámica en nuestras vidas en cuanto Moisés entraba en ella la columna de nube descendía se tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor y oye esto y hablaba el Señor con Moisés como cara a cara como quien habla con un amigo tú y yo necesitamos ese amigo yo nunca podré ser ese amigo para ti no es mi lugar muchas veces buscamos que otro ser humano llene este vacío y que el fly esté casado ahora que lindo y eso es algo bello y hay cierto vacío que eso llena pero sabes que aún así él tiene que hablar con su amigo Dios para poder dirigir su hogar si busca llenar esa amistad en su matrimonio no va a poder llenar lo que solo Dios puede llenar eso solo él llena ciertos vacíos solo él da cierto consuelo solo él da cierta dirección solo él da cierto ánimo porque él es Dios después de esto Moisés regresaba al campamento pero Josué su joven asistente nunca se apartaba de la tienda de reunión y eso es todo otro sermón el como levantamos otros hombres que es mi anhelo para mi hijo que me pueda ver a mí como Moisés y él pueda ser un Josué que ve de que se trata esto entiendo lo que es caminar con Dios porque vi a mi mentor entrenarme no porque me lo dijo sino porque lo hizo pasamos al Nuevo Testamento y vamos a celebrar ahora la Santa Cena es bueno y esto que tiene que ver con nosotros Moisés y Dios tenían una relación que él tenía que tener un velo porque perdía el brillo al salir de ella tú y yo al volvernos cristianos tenemos aún mejor cada uno de nosotros una mejor oportunidad de lo que él tuvo porque al convertirnos tú y yo podemos obtener el Espíritu Santo adentro de nosotros la sangre de Cristo nos puede limpiar y en eso es sin velo la relación que podemos desarrollar dice el ministerio que causaba muerte es decir esto hablando del tiempo de Moisés el que estaba grabado con letras en piedra fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro la cual ya estaba extinguiendo pues bien si aquel ministerio fue así no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu dice cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia en efecto lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo cuánto mayor será la gloria de lo que permanece así que como tenemos esta esperanza actuamos con plena confianza no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplendor que se iba extinguiendo nosotros no tenemos que andar así a nosotros al contrario debemos poder ir de un nivel a otro nivel de reflejo de su gloria y terminemos aquí sin embargo la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto el velo no se les ha quitado porque solo se quita en Cristo hasta el día de hoy siempre leen a Moisés un velo les cubre el corazón pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad libertad de que no tenemos que entrar en una tienda libertad de que no tenemos que tener un lugar particular libertad de que tú y yo individualmente no tenemos que ir por medio de alguien más para tener una relación directa con Él así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu al celebrar la Santa Cena estamos celebrando de que tú y yo somos vistos como hijos que tú y yo podemos ser vistos sellados con su Espíritu adentro de nosotros y que gracias a Él podemos ir siendo transformados reflejando cada día más su gloria y menos de nosotros yo te animo que al tomarla hoy la tomes con un espíritu de gozo de celebrar el privilegio de una relación personal con Dios pero te animo que hagas decisiones de que vas a tú tener que hacer para en verdad tú tener ese tipo de cara a cara relación con Dios de en verdad que estés diariamente decidiendo yo necesito reflejar la gloria de Dios y que en eso esta Santa Cena no sea un rito sino sea más un pacto un compromiso con Dios de Dios yo quiero valorar la oportunidad que tú me das de que en esta vida yo pueda reflejarte más a ti acompáñame en oración que tú me das